despistado conductor se estrella contra moto estacionada frente al palacio municipal de josé maría morelos fueron militares que se encontraban recepcionando documentos de la cartilla militar quienes observaron lo ocurrido y procedieron a prestar auxilio al lesionado mientras llegaban los paramédicos para trasladarlo al hospital integral el accidente ocurrió poco después de las 10 de la mañana cuando el motociclista jose antonio m de 26 años de edad circulaba con su unidad de dos ruedas de la marca itálica color azul que transitaba sobre la calle miguel hidalgo al pasar frente al palacio municipal se distrae y choca contra una moto estacionada lo que provocó que al caer sufriera lesiones al principio fue auxiliado por personal del ejército mexicano quien se encontraba en el palacio municipal posteriormente paramédicos del cuerpo de bomberos lo auxilió y lo trasladó al hospital para que sea valorado para canal 10 informó juan ojeda